¡George! 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 Quiero comprar a todos un carro nuevo! Y te va pagando a los Trump, hijo de su . ¡Oh! A lawyer. ¡No! También. Nombra tres cosas que te gustan grandes. ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Bórralo! ¡Bórralo! ¡Los piernas! ¡Los piernas! ¿Qué está haciendo? ¡Muy bien! ¡Sex! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, papi! ¡Boles, jamaiquino! ¡Carlewi! ¡Baja! ¡Baja! ¡Los otros Perico llevó hasta el suelo! Pueden tomar el control, por favor. ¡Ya tengo miedo! ¡Hatanito! ¡Mande! ¡Se movió! ¡Se movió! ¿Cuáles son las siete notas musicales? ¡Ahí está! ¡Y apretó Mayra! ¡Ahí está! ¡Do, re, mi, va, sol, la, si! ¡Hasta ahí! ¡Sí! ¡Lo reciben! ¡Ya, si! ¡Loran y llorar! Lord, y lloran. ¡Lloro! ¿Te la sacaste del Antártico? ¿Eh? ¿Te la sacaste del Antártico. ¿Qué es eso? la rinoma